El doctor Edgardo Arredondo, a quien de nuevo felicitamos por la entrega de esta presea. Doctores Hermanos Laviada, que se la entregaron recientemente a propósito del Día del Médico. Doctor Edgardo Arredondo, bienvenido. Pues, ¿qué tal, José Luis? Aprovecho el espacio más rápidamente para dar gracias al Colegio Médicos de Yucatán, al Colegio Yucateco de Ortopedia, que fue el que impulsó la candidatura, y muy contento. Y siguiendo más o menos lo que pude ver el lunes, que estuvo aquí el colega Jacinto Herrera, pues tres tópicos de la medicina. Yo llevo casi 40 años en eso, José Luis, y hay algunos puntos muy interesantes para poder analizar. Yo creo que habría que empezar por este detalle del humanismo que se está perdiendo, que es una palabra que, por cierto, ya sabes quién la ha abaratado mucho, cuando ahora habla del humanismo mexicano, ¿no? Y entonces yo creo que sí. El nuevo humanismo mexicano. El nuevo humanismo. O sea, yo creo que desde ese punto de vista, sí hay una baja de la actitud humanística del médico, pero no confundir el humanismo con lo que viene siendo el médico bonachón, buena onda, ¿no? Sino el humanismo es el punto de vista de que yo creo que se debe de trabajar, y desde la universidad, y ya conocí a la Facultad de Medicina, para tratar de hacer planes de estudio donde se incluyan artes para ser más sensible al médico, ¿no? De tal manera que hoy en día sí estamos viendo un desapego del médico, una falta de humanismo en relación a que se tiene que recurrir ahora, o se está recurriendo más a otra cosa que decía el doctor Jacinto Herrera, que sí es cierto, ¿no? Ha avanzado tanto la tecnología, José Luis, que yo pienso que sí, en unos 50 años, tal vez yo no lo vea, creo que lo hemos comentado acá. Tú vas a llegar, te vas a parar frente a una máquina, vas a meter tu tarjetita, así parado te van a escanear del cuerpo entero, te van a picar el dedo con una gotita de sangre, vas a hacer esto un diagnóstico y por un lado no va a salir que te vas a tomar, ¿no? De ese grado puede ser que lleguemos, sí puede ser que lleguemos. Entonces, coincido también, ¿no? Ese contacto del médico con el paciente que va desde el momento que comienza la entrevista, que comienza a preguntarse al paciente. A veces el paciente no tiene gran cosa, no está tan enfermo, y lo que quiere es desahogarse, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención en estas nuevas generaciones, cuando yo tenía residentes, llegaba, por ejemplo, una viejita que se acababa de caer y empezaba el interrogatorio por estos cuates y ¿qué le pasó? Y empezaba la viejita, es que estaba yo en mi casa o que mi hija no está, porque mi marido está acostado y no, 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 ¿qué tiene? ¿qué le pasó? Y a veces puedes detectar una situación allá de un anciano abandonado o algo que no te va a llevar ni dos, tres minutos del interrogatorio para que tú más o menos tengas una idea de cómo está el estatus social, ¿no? Sí, lo que sufre ese abandono en lugar de la caída, ¿no? Exactamente, porque el paciente debe ser solamente aquella famosa frase de no hay enfermedades, hay enfermos. Es muy cierto, las enfermedades pueden comportarse de manera muy distinta. Y el otro aspecto, pues es tema de todos los viernes, José Luis, esa especie de desmantelamiento que tenemos en el sector salud, que está influyendo desgraciadamente en la calidad del médico. Para rematar, para rematar por si fuera poco, ya ahorita en que abrieron la puerta para que entren todos los residentes, pues lo que estábamos viendo ahorita es que han bajado, fíjate, para hacer especialidades, por darte un ejemplo, tú querías hacer ortopedia y en el examen de selección tu promedio tendría que estar arriba de 85. Ahorita con 70 que tú te lleves ya puedes entrar a hacer ortopedia, ¿no? O sea, han habido una disminución de los estándares, de los estándares académicos para que en un momento determinado, pues, todo mundo pueda hacer especialidad, ¿no? Y eso está... En 100 meses. Pues casi, casi, casi estamos siendo sin ofender médicos tipo Conalem, ¿no? O sea, preparados al vapor, ¿no? Entonces, yo creo que a 40 años más o menos de que empecé a dedicarme a la medicina, sí se puede hablar de cambios que han sido ya trascendentes. Creo que hay una pérdida del humanismo en el médico. Las nuevas tecnologías están influyendo para que el médico se aleje del paciente. Y estamos como muy pocas veces en una verdadera crisis en el sistema de salud. Para una muestra así rapidita y chiquita, lo que se ha pasado en Acapulco, que fue terrible. Hay veintitantos muertos, pero hay cada vez más fuerte la versión de que cuando menos 10 pacientes murieron en un hospital por falta de luz. Digo, si tú estás en una sala de terapia intensiva conectado a un ventilador y se va a la luz, pasa lo mismo que pasó en Tula. Claro, son cosas que no están, que te vas a imaginar que llegue un huracán así, pero sí se están dando. Doctor, felicidades de nuevo. Muchas gracias, como siempre. Y trajiste tu porra aquí al hotel. Sí, no, pues estamos llenos de ese jundia infantil aquí atrás. Muchas gracias a usted. Salud.